Bienvenidos a una historia emotiva y significativa. Hoy exploraremos juntos un mundo mágico, donde se esconden valores profundos en cada pequeño detalle de la vida. Acompáñame en este viaje, donde nos esperan los secretos de la selva y lecciones sobre el amor, la familia y la vida. Juntos experimentaremos y descubriremos las cosas más increíbles, en el corazón de la selva milenaria. Donde las altísimas copas de los árboles parecen tocar el cielo y la luz sólo de vez en cuando se filtra entre. El espeso follaje, hay una zona tranquila pero llena de vida, donde Danio, un perro, el joven burro está pasando días felices con sus padres. Todas las mañanas, cuando la fina niebla aún persistía sobre las hojas. Danio se despertaba con sus padres, caminaba por senderos sinuosos, escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo entre las rocas. El viejo bosque es el hogar de Danio, donde cada rama y brizna de hierba es su amiga íntima. Pero entonces, un día, la paz del bosque se rompió. El cielo azul de repente se volvió sombrío, aparecieron nubes oscuras que cubrieron toda la copa de los árboles. El viento comenzó a aumentar, desde brisas suaves hasta vientos feroces, como si indicara que algo terrible estaba a punto de suceder. Danio se sentía inseguro, pero no podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un vuelco para siempre. El sonido del trueno resonó por todo el bosque. Como el rugido de criaturas gigantes invisibles. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando todo el bosque por un momento antes de que todo volviera a caer en la oscuridad. Los padres de Danio se dieron cuenta inmediatamente del peligro y lo apresuraron a buscar refugio. Pero la tormenta llegó, como una fiera salvaje, furiosa e incontrolable, en ese momento caótico. Danio quedó atrapado en un remolino de viento y lluvia. Intentó aferrarse a sus padres, pero la tormenta fue demasiado fuerte y arrasó con todo a su paso, incluido el barro, los árboles y a los padres de Danio. Se agarró a la rama de un árbol, pero sus pequeñas piernas no pudieron resistir la terrible fuerza de la naturaleza. La inundación era como un monstruo codicioso, tragándose todo en su estómago. Y Danio sintió que su cuerpo se arremolinaba en el agua, todo a su alrededor se oscurecía. Cuando Danio se despertó a la mañana siguiente, se encontró tirado en un suelo fangoso, rodeado de ramas rotas de árboles, montones de rocas irregulares y profundos charcos de agua de lluvia. El hermoso bosque ha desaparecido, dejando solo un campo frío y desolado. Ya no se oía el canto de los pájaros ni el viento, solo un silencio aterrador. Danio intentó levantarse, pero su cuerpo estaba débil y sus heridas eran dolorosas. Volvió la cabeza y miró a su alrededor, buscando a sus padres, pero todo fue en vano. Los padres de Danio han desaparecido, arrastrados por una feroz tormenta, y ahora el pequeño burro debe enfrentar la dura verdad, se ha quedado huérfano, solo en este mundo desolado. La escena alrededor de Danio es como los restos de una gran inundación. El barro llega hasta los tobillos, las ramas rotas de los árboles se amontonan y los rastros de vidas pasadas son ahora solo un débil recuerdo. Danio se quedó allí, sintiendo el dolor y la pérdida filtrándose en cada respiración. Pero en el fondo, algo más fuerte que el dolor está surgiendo, instando a Danio a levantarse y seguir adelante. Sin importar cuán difícil y solitario sea el viaje que le espera, después de la tormenta. Danio vagó por el bosque desolado, lleno de pena y desesperación. Constantemente se preguntaba a dónde iría. Si habría algún lugar en este mundo que pudiera brindarle calidez y seguridad. Pies cansados arrastrados por el suelo fangoso, pesados como el peso de la tristeza pesaba sobre un pequeño corazón. Caminó sin rumbo, entre montones de escombros y ramas de árboles rotas, hasta que de repente vio una luz tenue que brillaba en la distancia. Danio siguió la luz y descubrió que había entrado en otra parte del bosque, donde la feroz tormenta parecía no haber llegado nunca. Ya no hay devastación, ni rastro de tormentas o inundaciones. En cambio, el bosque aquí sigue siendo pacífico y rico. Con un exuberante follaje verde, arroyos claros y gorgoteantes y flores silvestres que florecen por todas partes. Cada paso que daba Danio sobre la suave hierba parecía ayudar a aliviar algo del dolor en su corazón. Es aquí donde Danio conoce a la tía Sopiana, una burra vieja y sabia que vive en este tranquilo bosque. Tía Sopiana vio a Danio de lejos e inmediatamente reconoció su tristeza y cansancio. Con toda su compasión, Sopiana se acercó y condujo suavemente a Danio a su casa. Una pequeña casa escondida entre la sombra de los árboles verdes, al principio, Sopiana mostró gran preocupación y lástima por Danio. Le preparó un lugar acogedor para dormir, con paja suave y seca. Y le dio comidas deliciosas. Danio, aunque todavía desconsolado por la pérdida, se sintió reconfortado al tener un lugar al que regresar. Un lugar no devastado por la reciente terrible tormenta. Sin embargo, cuando Danio recuperó algunas fuerzas, Sopiana comenzó a asignarle un trabajo pesado. El bosque donde vive Sopiana parece tranquilo, pero la vida aquí no es fácil. La tía Sopiana gradualmente se volvió fría y ya no era tan gentil como antes. Le pidió a Danio que trabajara duro para pagarle por sus cuidados. El día de Danio comienza incluso antes de que salga el sol. Tenía que levantarse muy temprano, apenas las primeras luces del alba llegaban a las copas de los árboles. Para ir a buscar agua para toda la familia a un arroyo lejano. El camino hacia el arroyo no es fácil, tuvo que cruzar senderos estrechos y sinuosos en medio de la jungla, y cada paso pesaba sobre el suelo húmedo. En ocasiones, Danio tenía que parar a mitad del camino, jadeando e intentando recuperar fuerzas, pero sabía que no podía parar mucho tiempo, porque aún quedaba mucho trabajo por delante. Después de conseguir agua, Danio no tuvo tiempo de descansar sino que tuvo que seguir adentrándose en lo profundo del bosque para buscar comida para toda la familia. El burrito caminaba entre arbustos y subía pendientes llenas de baches para encontrar la hierba dulce y las raras, nueces que amaban a Sopiana. Cada viaje al bosque es un desafío, pero es aquí donde Danio conoce nuevos amigos, criaturas amables dispuestas a ayudarlo durante estos días difíciles. Alfonso, un caballo fuerte y amable, suele ayudar a Danio a cargar pesados sacos de hierba. Lifo, una poderosa águila, siempre vuela alto para mostrarle a Danio el camino a lugares con abundantes fuentes de alimento. Además, hay otros animales en el bosque, amigos que están dispuestos a compartir con Danio lo que tienen. Son los puntos brillantes en la oscura vida de Danio, que le traen pequeños pero preciosos rayos de esperanza. Pero incluso con la ayuda de sus amigos, el arduo trabajo que Danio tiene que realizar todos los días todavía lo deja exhausto. Después de llevar comida a casa, Danio continúa realizando otras tareas como limpiar el granero y preparar comidas para toda la familia. Todas las noches, cuando su cuerpo estaba exhausto, Danio regresaba al establo de los burros. Se acostaba e intentaba dormir, pero esos sueños muchas veces eran cortos e inquietos. Llenos de imágenes de un pasado perdido, una tarde, después de completar las últimas tareas del día, Danio se sentó bajo la pálida luz de la luna, cuya luz transmitía el frío de la noche. Levantó la cabeza para mirar el cielo estrellado y de repente regresaron los recuerdos de sus padres y de los días felices juntos. Danio recuerda las mañanas en las que toda la familia caminaba junta por los senderos del bosque. Las risas resonaban junto con el canto de los pájaros y el gorgoteo del arroyo. Esos recuerdos ahora parecen muy lejanos, solo imágenes débiles en su mente, pero le provocan un dolor que le corta el corazón, en ese momento. Las enseñanzas del padre de Danio resonaban en su mente, no importa lo difícil que sea la vida. Siempre hay que ser resiliente y nunca darse por vencido. Aquella enseñanza fue como una pequeña luz en la noche oscura, iluminando a Danio en medio de días llenos de desafíos y sufrimiento. Aunque la vida aquí es cada vez más dura, Danio todavía intenta mantener esa fe, aunque sea un poco. Fernán y Nacho, los primos de Danio, todavía disfrutan despreocupadamente de la vida en la seguridad del bosque que nunca ha sido tocado por la tormenta. No tienen que preocuparse por nada, no tienen que trabajar, solo se ríen y se burlan de Danio. Se reían del burrito por su debilidad y origen errante. Considerando a Danio como una persona humilde que no merecía su preocupación, Danio, aunque cansado y triste, guardó silencio y siguió trabajando. No quería decepcionar a tía Sopiana, quien lo cuidó cuando no tenía otro lugar a dónde ir. Pero cada día que pasa, Danio se siente más explotado y solo en este bosque aparentemente pacífico. Recordó su bosque, los días libres y felices con sus padres. Esos recuerdos hicieron que el corazón de Danio se sintiera aún más pesado. El bosque donde vivía Sopiana parecía ser un mundo completamente diferente al que conocía Danio. Aquí no hay signos de destrucción, pero esa paz es solo superficial. Bajo esa apariencia pacífica, Danio enfrenta una vida llena de dificultades y presiones, donde la seguridad no es igual a la felicidad y la protección no trae el amor verdadero, y así, en el corazón de Danio, comenzó a surgir una pregunta, ¿es aquí donde debería quedarse? ¿Puede esta vida traerte algo más que cansancio y tristeza? Danio entiende que la vida actual está llena de injusticias y dificultades, pero la resiliencia y las lecciones de sus padres serán la fuente de fortaleza para ayudarlo a superarlo todo. Ya no se sentía simplemente una persona explotada, sino un burro en el camino de redescubrir su propio valor. Un día, mientras buscaba comida en el bosque, Danio de repente vio una gran figura caminando lentamente entre los árboles. Ese era Davis, un viejo elefante de ojos experimentados y sabios. Davis ha vivido solo en este bosque durante mucho tiempo después de perder a su familia. Cuando Davis vio a Danio, inmediatamente reconoció el cansancio y el sufrimiento en los ojos del burrito. Davis ve en Danio su propia imagen de hace muchos años, cuando Davis también estaba perdido y desesperado. Davis invitó gentilmente a Danio a sentarse a su lado y comenzó a charlar con él. Con voz cálida, Davis le contó a Danio los desafíos que había superado, las pérdidas que había sufrido. Davis dice que la vida no siempre es fácil, pero es importante no dejarnos hundirnos en el dolor. Tienes derecho a encontrar la felicidad, dijo Davis, con los ojos brillando de aliento. Y no tienes que soportar malos tratos por parte de nadie. Si es un favor, entonces ya lo has pagado en su totalidad, punto. El consejo de Davis fue como un fuego que iluminó el alma de Danio que estaba cubierta de oscuridad. El burrito comienza a darse cuenta de que la vida no debería ser solo una serie de días agotadores de trabajo y soledad. Tienes derecho a encontrar la felicidad, derecho a vivir una vida libre y significativa. Esa noche, Danio se quedó pensando durante mucho tiempo en lo que había dicho Davis. Y entonces decidió que era hora de dejar la casa de tía Sopiana para emprender un nuevo viaje. A altas horas de la noche, cuando todo estaba en silencio, Danio salió suavemente de su residencia. Volvió a mirar la casa por última vez. El lugar que alguna vez había sido un lugar de refugio, pero también un lugar que le había traído tanto sufrimiento. Sin más vacilación, Danio dio media vuelta y corrió directo hacia el bosque, donde le aguardaban la oscuridad y la incertidumbre. Pero también donde le hacían señas la libertad y la esperanza. En el bosque, Danio inicia su nuevo viaje. Aunque sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de dificultades y desafíos. Su corazón estaba lleno de determinación. Recordó a los nuevos amigos que había conocido en el bosque. Afonso, un caballo fuerte y amable, no solo es quien ayuda a Danio a cargar pesados sacos de hierba, sino también quien está siempre a su lado cuando Danio necesita un hombro en el que apoyarse. Alfonso le decía a Danio a menudo, no tenemos que afrontar todos solos. Deja que nuestros amigos nos ayuden cuando sea necesario, punto, Lifo, la poderosa águila. Siempre vuela alto para mostrarle el camino a Danio. Lifo le mostró cómo encontrar lugares con abundantes fuentes de alimentos. Pero lo más importante es que Lifo le enseñó a Danio cómo mirar más allá. Superar límites que alguna vez pensó que no podía. Siempre mira hacia adelante, dijo Lifo con las alas abiertas. No dejes que el pasado te detenga. Con el apoyo de Alfonso y Lifo, Danio también conoce a muchos otros animales del bosque. Le enseñaron cómo vivir de forma independiente, cómo protegerse, y sobre todo, cómo amarse y ayudarse unos a otros. Danio ya no se siente solo en este viaje. Entiendo que, por muy difícil que sea la vida, si tienes amigos y gente dispuesta a compartir, todos los retos se pueden superar, después de muchos meses de superar muchas dificultades. Danio finalmente encontró una nueva tierra. Este lugar no solo es pintoresco con colinas verdes y arroyos frescos, sino también un lugar que le da una verdadera sensación de seguridad y felicidad. El paisaje aquí es luminoso y tranquilo, con campos de flores brillantes y brisas frescas que soplan entre los árboles. Cada mañana, cuando sale el sol, Danio puede sentir su calor calándose en cada fibra de su cuerpo, como una afirmación de que este es su lugar. Los nuevos amigos de Danio lo reciben como a un miembro más de la familia. Alfonso, Lifo y otros animales están siempre a su lado, compartiendo alegrías y ayudándose en cada dificultad. La vida de Danio se vuelve más bella y significativa que nunca. El burrito ya no se sentía solo ni oprimido, sino que sentía una sensación de alegría y paz. Durante esos días felices en la nueva tierra, Danio conoció a Kira. Una hermosa burra de ojos brillantes y corazón cálido. Desde la primera vez que se conocieron, Kira atrajo a Danio no solo por su apariencia amable, sino también por la amabilidad y el cuidado que le brindaba. Kira siempre está al lado de Danio, escuchando historias sobre su arduo viaje, compartiendo alegrías y tristezas y disfrutando juntos de momentos de paz en la tierra que llaman hogar. Kira no es solo una compañera, sino que también es una nueva fuente de inspiración para Danio. En las tardes tranquilas, caminaban juntos por los campos verdes, escuchando el canto de los pájaros y el gorgoteo del arroyo. Kira llevó a Danio a los lugares más bellos de esta tierra, pequeños rincones tranquilos que solo ella conocía. Colinas bajo la dorada luz del sol. Allí, los dos buscaron flores silvestres para decorar su hogar. Recogieron frutas dulces en el pequeño jardín y juntos construyeron una vida llena de alegrías simples pero, extremadamente significativas, y cada día que pasa, Danio siente que su vida se vuelve más plena y feliz que nunca. Las heridas del pasado sanan gradualmente gracias al amor y cuidado de votos de Kira. El burrito se dio cuenta de que, después de todas las dificultades y desafíos por los que había pasado, finalmente había encontrado lo que siempre había deseado, una verdadera familia, un lugar al que llamar hogar y un compañero de vida con quien compartir todas las alegrías y tristezas. En una mañana clara, cuando las primeras luces del alba empezaban a asomar, todo el bosque pareció despertar después de un largo sueño. El sonido del gorgoteo del arroyo se mezcla con el canto de los pájaros, creando una armonía pacífica y relajante. Danio se encontraba en el pico más alto de la montaña, desde donde tenía una vista panorámica de la nueva tierra que había llamado hogar. La suave luz del sol brilla iluminando todo el bosque, como si diera la bienvenida a un nuevo día lleno de promesas, desde lo alto de la montaña. Danio miró hacia el lejano horizonte, donde creía tocar el cielo azul. En ese momento, de repente vio las siluetas de sus padres. Están sonriendo. Sus ojos llenos de felicidad y orgullo. Danio sintió su tranquilidad, como una bendición de sus seres queridos fallecidos. Su corazón pareció ganar fuerza, su fe en la vida se hizo más fuerte que nunca. Sé que, aunque ya no estén a mi lado, el amor y las lecciones que me enseñaron siempre vivirán en mí. Los ojos de Danio brillaron con esperanza y determinación. Comprendió que su camino no era sólo para encontrar un refugio, sino también para encontrarse a sí mismo, para vivir una vida plena con amor y alegría. Danio miró colina abajo y vio a Kira esperando, con una sonrisa como el sol, cálida y gentil. Junto a Kira están Afonso, Lifo y otros amigos cercanos. Se estaban divirtiendo. Sus risas resonaban hasta lo alto de la montaña, como invitando a Danio a sumarse a esa diversión sin fin. Danio sonrió, una sonrisa que contenía toda la felicidad y la paz que había buscado a lo largo de su viaje. Sabía que había encontrado lo más preciado de la vida, amor, amistad y un verdadero lugar al que llamar hogar. Ya no hay miedo ni sufrimiento, sólo fe en un futuro brillante y lleno de alegría. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Danio empezó a correr cuesta abajo. Cada paso que da parece contener el poder del amor y la determinación. El viento sopla fresco y trae el aroma de la hierba y las flores silvestres. Corrió hacia Kira, hacia sus amigos. Las personas que siempre habían estado a su lado en los momentos más difíciles. Pero esta vez Danio ya no es un burro perdido, sino un burro fuerte, lleno de amor y felicidad. Cuando llegó al lado de Kira, Danio se detuvo, sus miradas se encontraron, sin palabras, sólo comprensión y amor. Saben que, de ahora en adelante, continuarán juntos por el camino del amor y la felicidad, compartiendo entre sí todas las alegrías y desafíos que trae la vida. Y así, Danio y Kira se tomaron de la mano y entraron en una nueva vida, donde sólo hay alegría y paz. Ellos, junto a Afonso, Lifo y otros amigos cercanos, comenzaron un nuevo día lleno de risas y felicidad. Aquella cima de la montaña. Donde una vez estuvo Danio mirando al horizonte, ahora no es sólo un punto de parada, sino un símbolo de determinación y fuerza. El lugar donde el burrito superó todas las dificultades para volver a encontrarlo, la historia de Danio termina. Pero el viaje de él y sus amigos continúa, con el amor, la fe y el optimismo guiando el camino. Esta historia nos deja a todos mensajes muy claros y significativos. La vida es un largo viaje con innumerables vueltas y espinas, donde cada uno de nosotros se enfrenta desafíos únicos. Durante ese viaje, hay momentos en los que nos sentimos perdidos en el vasto mar de la vida. Momentos en los que las dificultades y los desafíos nos hacen querer rendirnos. Pero en los momentos más oscuros, el amor, la amistad sincera, la resiliencia y la fe en la vida se convertirán en luces que nos guiarán hacia adelante, superando todos los obstáculos para encontrar la felicidad. 1. El amor es una de las emociones más poderosas y sagradas que el ser humano puede experimentar. No es sólo una fuente de motivación, sino también un punto de apoyo sólido en la vida, que nos ayuda a mantenernos firmes frente a los desafíos y dificultades que trae la vida. Ya sea amor familiar, amistad o amor entre parejas, todos tienen el mismo poder extraordinario. El poder de hacer que la vida valga la pena, sea más significativa y esté llena de esperanza. El amor, con toda su calidez y tolerancia, es el fuego que calienta el corazón en los momentos más oscuros. Cuando enfrentamos las tormentas de la vida y los desafíos aparentemente insuperables, el amor es donde encontramos consuelo y aliento. Es un hogar seguro, un lugar al que podemos regresar, donde sabemos que siempre tenemos a alguien a quien amar y ser amado, pase lo que pase. Más que simples palabras dulces, el amor se expresa más claramente a través de acciones pequeñas pero significativas. Puede ser un abrazo cálido cuando necesitamos consuelo, un apretón de manos cuando nos sentimos solos o simplemente una presencia a nuestro lado cuando atravesamos nuestros mayores desafíos. Estas acciones, aunque pequeñas, contienen un gran poder, ayudándonos a sentir el amor de la manera más genuina y profunda. El compañerismo en cada momento es una de las expresiones de amor más hermosas. Es entonces cuando nosotros y nuestros seres queridos experimentamos alegrías y tristezas juntos. Caminando juntos por caminos difíciles. Amar es compartir en todas las situaciones, comprender sin necesidad de decir palabras. Cuando sabemos que hay alguien siempre a nuestro lado, dispuesto a escuchar y compartir, nos sentiremos más fuertes, preparados para afrontar cualquier desafío que la vida nos depare, en los momentos más difíciles. El amor se convierte en una fuente de fuerza ilimitada, que nos ayuda a superar obstáculos aparentemente insuperables. Cuando la vida se vuelve demasiado difícil, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, el amor será la luz que ilumine el camino que tenemos por delante. Nos dice que, pase lo que pase, nunca tendremos que afrontarlo solos. Siempre tenemos gente a quien amar y ser amados, y esa es la motivación que nos ayuda a seguir adelante. El amor no solo trae calidez y consuelo, sino que también nos ayuda a ser más fuertes. Cuando amamos y somos amados, sentimos que tenemos la fuerza suficiente para superar todos los desafíos. El amor nos ayuda a darnos cuenta de nuestro propio valor, nos ayuda a creer en nuestras capacidades y nos anima a seguir esforzándonos por muy difícil que sea la vida. Es el amor el que nos ayuda a darnos cuenta de que nada es imposible si tenemos un corazón lleno de amor y empatía. Por encima de todo, el amor es el hilo que conecta todas las relaciones en la vida. Desde el amor familiar, la amistad hasta el amor entre parejas, todos nos traen una sensación de seguridad y paz, ayudándonos a encontrar el verdadero significado de la vida. El amor es un regalo invaluable que nos da la vida, algo que no podemos comprar ni poseer, sino que solo podemos sentir y apreciar, cuando tenemos amor en nuestras vidas, nunca nos sentiremos solos. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción, un compromiso con otra persona, un compañerismo a través de todos los desafíos. Es el amor lo que hace que la vida sea más bella y que valga la pena vivirla, ayudándonos a darnos cuenta de que, por difícil que sea la vida, todavía tenemos un lugar al que regresar, alguien a quien amar y ser amados. Por lo tanto, valora el amor que tienes. Deja que se convierta en una fuerte fuente de motivación para ayudarte a superar todas las dificultades de la vida. Deja que el amor caliente tu corazón, te ayude a ser más fuerte, más resistente y a creer siempre en las cosas buenas de la vida. Porque es el amor, con toda su calidez y tolerancia, el que ha sido y será siempre la mayor fortaleza para ayudarnos a mantenernos firmes en las tormentas de la vida, ayudándonos a saber que, pase lo que pase, si algo pasa, todavía tenemos personas. Amar y ser amado, 2. La amistad sincera es uno de los valores más nobles de la vida, una fuente invaluable de fortaleza que nada puede reemplazar. No es simplemente una conversación inofensiva, sino más profunda, la amistad es una conexión del alma, una escucha y comprensión selectivas, la capacidad de simpatizar y apoyarse mutuamente en momentos difíciles y desafiantes, en la vida. A menudo conocemos a muchas personas, algunas simplemente pasan por nuestras vidas como una brisa, pero otras se quedan, se vuelven amigos cercanos y comparten con nosotros cada alegría y tristeza. Un verdadero amigo es alguien que no solo está a nuestro lado en momentos de vida pacífica, sino también alguien que está dispuesto a escuchar cuando necesitamos un hombro en el que apoyarnos, cuando necesitamos a alguien a quien confiarle nuestros sentimientos más profundos. Escuchar en amistad no es simplemente escuchar lo que decimos, sino comprender las emociones detrás de esas palabras, la capacidad de sentir y simpatizar con lo que estamos pasando. La verdadera amistad no es algo que pueda medirse por cantidad o tiempo, sino que se construye sobre la confianza y el respeto mutuos. Un verdadero amigo no es alguien que siempre está de acuerdo con nosotros, sino alguien que se atreve a decir la verdad, se atreve a dar consejos sinceros aunque sepa que a veces puede hacernos infelices. Porque la amistad no se trata de halagos ni de agradar, sino de ayudarnos y apoyarnos para que ambos podamos ser mejores en los momentos felices. La amistad es compartir. Las risas alegres y los hermosos recuerdos que siempre recordaremos. Pero la amistad no solo existe en esos momentos, sino que también se muestra más claramente en los momentos en los que nos sentimos débiles e impotentes ante la vida. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para afrontar las dificultades. Cuando todo parece estar en nuestra contra, la amistad será la mayor fuente de aliento, ayudándonos a darnos cuenta de que no estamos solos. Hay amigos que están dispuestos a afrontar todos los retos con nosotros y a superar con nosotros los caminos más difíciles. Una amistad sincera es cuando ese amigo no solo escucha para comprender, sino que también comparte el dolor y da consejos desde el fondo de su corazón. Son las personas que siempre están a nuestro lado, no solo en los días luminosos sino también en los días tormentosos. No tienen miedo de afrontar nuestras emociones negativas ni de las dificultades que afrontamos. En cambio, están listos para extender sus manos, listos para caminar con nosotros a través de los desafíos de la vida. La verdadera amistad nos ayuda a darnos cuenta de que la vida no siempre es fácil, pero tener compañeros hace que todo sea más fácil. Entonces es cuando sabemos que, por difícil que sea la vida, todavía tenemos amigos a nuestro lado, que comparten la carga con nosotros y encontramos alegría en las cosas más simples. La amistad sincera es donde podemos encontrar la paz. Donde sabemos que siempre somos aceptados y amados sin importar quienes seamos, sin importar en qué situación nos encontremos, además. La amistad es también estímulo e inspiración espiritual para ayudarnos a continuar nuestro camino en la vida. Cuando tenemos un verdadero amigo, nos sentimos más seguros y más fuertes porque sabemos que no estamos solos. Las palabras de aliento, los abrazos cálidos y los apretones de manos alentadores son acciones pequeñas, pero brindan un gran consuelo y nos ayudan a tener más fuerza para superar los desafíos de la vida. Finalmente, la amistad sincera también nos enseña una valiosa lección sobre dar y recibir. Cuando sabemos dar sinceridad, escucha y apoyo, recibiremos a cambio lo mismo. La amistad no es una transacción, sino una conexión del alma, simpatía y compartir. Cuando estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, nos daremos cuenta de que hay muchas personas dispuestas a compartir con nosotros nuestras alegrías y tristezas y superar todas las dificultades juntos. La amistad sincera es un regalo precioso que la vida nos da a cada uno de nosotros. No sólo nos ayuda a superar los desafíos de la vida, sino que también nos ayuda a ser más maduros, más fuertes y más felices. Es la amistad la que hace que esta vida sea más valiosa, más significativa y nos da más confianza en que, no importa cuán difícil sea el viaje, todavía tenemos amigos que nos acompañan, listos para compartir todas las alegrías y tristezas y caminar con nosotros. En el camino de la vida 3. Escuchar en la amistad es un arte delicado y emotivo, no sólo escuchar con los oídos, sino más importante aún, escuchar con el corazón. Cuando escuchamos con el corazón, no sólo reconocemos los sonidos que provienen de las palabras de nuestros amigos, sino que también entendemos las emociones y sentimientos escondidos detrás de esas palabras. Es entonces cuando realmente nos preocupamos y entendemos por lo que está pasando nuestro amigo. Sintiendo cosas que quizás no ha expresado con claridad, escuchar con el corazón significa simpatizar con el dolor, la alegría o incluso las preocupaciones secretas de nuestro amigo. No se trata de una escucha superficial, sólo de responder a las palabras, sino de una atención real, un deseo de comprender mejor a que se enfrenta tu amigo. Cuando escuchamos con el corazón, creamos un espacio seguro y pacífico donde nuestros amigos pueden expresar libremente sus pensamientos y sentimientos más honestos sin temor a ser juzgados. En la amistad hay momentos en los que el silencio es la mejor forma de escuchar. A veces, nuestros amigos no necesitan consejos ni aliento, sino sólo una presencia, un silencio comprensivo para poder reflexionar y encontrar respuestas por sí mismos. Pero también hay ocasiones en las que es necesario un consejo correcto y sincero para ayudarles a superar las dificultades, para demostrarles que no están solos, que siempre hay alguien dispuesto a acompañar y apoyar. La escucha selectiva en la amistad no sólo nos ayuda a comprender mejor a nuestros amigos, sino que también nos ayuda a encontrar la mejor dirección con ellos en momentos difíciles. Cuando escuchamos con el corazón, no sólo recibimos información, sino que también analizamos, empatizamos y respondemos con sinceridad. Esto no sólo ayuda a fortalecer la relación, sino que también crea conexiones más profundas y duraderas. Un pequeño acto como escuchar y compartir puede generar grandes cambios en la vida de alguien. Cuando tu amigo se sienta escuchado, comprendido y apoyado, tendrá más fuerzas para superar los desafíos de la vida. Verán que no están solos, que hay alguien siempre a su lado, siempre dispuesto a ayudar cuando lo necesiten. Escuchar en amistad no es sólo una habilidad, sino también una expresión de amor, cuidado y compasión. Cuando escuchamos con el corazón, no sólo ayudamos a nuestros amigos a sentirse amados y aceptados, sino que también les ayudamos a encontrar fe, esperanza y fuerza para continuar en el camino de su vida. La amistad sincera se construye a partir de cosas tan simples como esa, de escucharnos y comprendernos. Y a partir de ahí podremos superar todas las dificultades juntos, crecer y ser más felices juntos. Recuerde siempre, escuchar es un regalo invaluable que podemos darle a nuestros amigos. No sólo brinda consuelo, sino que también es una gran fuente de aliento, ayudando a ese amigo a sentirse más fuerte y con más confianza para enfrentar la vida. Y recuerde, a veces, simplemente escuchar puede hacer milagros, crear cambios positivos en la vida de alguien. La resiliencia es una de las cualidades más importantes y necesarias que cada uno de nosotros necesita para superar los desafíos y dificultades de la vida. La vida, como todos sabemos, no siempre es fácil, está lleno de espinas y trampas, desafíos que a veces nos hacen sentir que estamos ante una montaña imposible de escalar. Pero en esos momentos, la resiliencia se convierte en una fuente invisible de fortaleza que nos ayuda a levantarnos. Seguir adelante y no rendirnos, la resiliencia no es la ausencia de miedo o sufrimiento. De hecho, las personas resilientes también conocen el miedo y el dolor, pero no dejan que esas emociones los controlen. En cambio, aprenden a enfrentar sus miedos, mirar directamente las dificultades que tienen ante sí y encontrar formas de superarlas. Esa es la fuerza interior, la capacidad de perseverar que cada uno de nosotros tiene dentro. Esperando ser despertado cuando la vida trae desafíos difíciles, la vida es un viaje sin escalas. Y en ese camino encontraremos tiempos poco claros, caminos desafiantes que a veces nos hacen querer detenernos. Pero la resiliencia nos ayudará a comprender que detenerse no es una opción. Porque, por muy difícil que sea el camino que tenemos por delante, mientras no nos rindamos, siempre encontraremos un camino, una forma de salir adelante. La resiliencia es cuando seguimos avanzando, aunque ese paso sea lento, pero nunca nos detenemos. La resiliencia es también la capacidad de adaptarse y aprender de los fracasos. La vida no siempre sale como queremos y, a veces, tenemos que afrontar fracasos dolorosos. Pero esos fracasos no son el punto final, sino lecciones valiosas que nos ayudan a ser más maduros y fuertes. Las personas resilientes no tienen miedo de enfrentar el fracaso. Saben que cada tropiezo es una oportunidad para aprender, ganar experiencia y continuar su camino con un espíritu más fuerte. Ninguno de nosotros puede evitar las dificultades de la vida, pero la resiliencia nos ayudará a superarlas sin ser derrotados. Es la fuerza para levantarnos después de cada caída, la capacidad de seguir adelante cuando todo parece estar en nuestra contra. La resiliencia nos ayuda a ver la luz al final del camino, nos ayuda a creer que por muy oscuro que esté ahora, mientras no nos rindamos, encontraremos una salida. La resiliencia no sólo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también nos ayuda a encontrar la felicidad. Porque la felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas. Cuando somos resilients, aprendemos a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Aprendemos a encontrar la felicidad en las cosas simples. Ya no estamos dominados por los desafíos que tenemos por delante, sino que miramos más allá y los superamos para encontrar mejores cosas en el futuro. La resiliencia es un factor indispensable en el camino hacia la felicidad. Nos ayuda a ser más fuertes, nos ayuda a creer que no importa lo difícil que sea la vida, aún podemos superarla si no nos damos por vencidos. Deja que la resiliencia sea tu compañera en el viaje de tu vida, ayudándote a superar todos los desafíos y a encontrar la felicidad que mereces. Porque, mientras seamos resilients, siempre encontraremos la manera de superar todas las dificultades y al final del camino. La felicidad siempre esperará a quienes no se rinden, 5. En los momentos más difíciles, la fe en la vida es la llave que abre la puerta a la felicidad. La creencia de que todo sucede por una razón, que después de la lluvia viene el sol, que las dificultades actuales son sólo peldaños para lograr cosas mejores. Fe no es sólo creer en uno mismo, sino también creer en las cosas buenas de la vida, en la justicia del universo. Es esta creencia la que nos ayudará a mantener nuestro espíritu y nos ayudará a superar los momentos más, oscuros para ver la luz al final del camino. La confianza también se fortalece a través de las relaciones sinceras y el amor que recibimos de quienes nos rodean. Cuando sintamos el apoyo y el aliento de nuestros seres queridos y compañeros, veremos que no estamos solos en este viaje. Ese compañerismo, aunque sea sólo un apretón de manos o una palabra de aliento, es suficiente para darnos fuerza para superar desafíos aparentemente imposibles, cuando tenemos amor, amistad sincera, resiliencia y fe en la vida, entenderemos que no importa cuán difícil sea el viaje. Mientras sigamos avanzando, la felicidad siempre estará esperando al final del camino. La felicidad no es un destino, sino un viaje que atravesamos. Los momentos en los que apreciamos y amamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. A veces, la felicidad no reside en las grandes cosas, sino en las pequeñas alegrías, los momentos de paz que vivimos con las personas que amamos, en la vida de todos. Habrá momentos en los que tendremos que enfrentar desafíos aparentemente, insuperables. Pero recuerde, dentro de cada uno de nosotros hay una fuente infinita de fortaleza, esperando ser despertada por el amor, la amistad, la resiliencia y la fe. Cuando creemos en la vida, encontraremos dentro de nosotros una fuerza extraordinaria para superar todas las dificultades, y luego nos daremos cuenta de que la felicidad no está muy lejos, pero siempre está ahí, esperando que la alcancemos cuando seamos lo suficientemente fuertes y firmes. Que el amor sea el fuego que calienta el corazón. Que la resiliencia sean los pies firmes que marquen el camino y que la fe sea la luz que guía. Que la amistad sincera sea fuente de aliento, consuelo y lugar donde podamos encontrar paz cuando nos sintamos cansados. Mientras sigamos caminando, sigamos creyendo en las cosas buenas. La felicidad siempre estará al final del camino que estemos recorriendo. En esta vida, por muchos desafíos que haya, recuerda siempre que la felicidad es la recompensa de quien sabe amar. Sabe ser resiliente, sabe creer en sí mismo y sabe apreciar los sentimientos sinceros que lo rodean. Y que, por difícil que sea el camino, mientras sigamos avanzando, sigamos creyendo en el amor y en la compañía. La felicidad siempre estará esperando al final del camino. Llevad en cada paso fe, amor, amistad y resiliencia, para que cada día que pasa se convierta en un camino lleno de significado y felicidad. Muchas gracias por escucharme y acompañarme a los días. Su apoyo y preocupación son una gran fuente de motivación que me ayuda a seguir compartiendo buenos valores. Si encuentra útil el contenido de hoy, suscríbase al canal, comparta este vídeo con sus amigos y no olvide dejar un comentario para que podamos discutir y aprender más. Cosas juntos, hoy me gustaría dejar de compartir aquí. Una vez más, muchas gracias. Te deseo siempre felicidad y éxito en la vida. Nos vemos en los próximos vídeos.